Uy, como que gusta. Eeeeh... Murao. Murao. Esto quieres un perrito, ¿no? Un perrito. Un perrito. Un perrito. Un perrito. ¿Cuál es tu nombre? Hola. 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 A ver. ¿Pero qué te parece que tú me ayudas a hacer este hueñito? Ya. Ya ves una pelotita hasta más arriba. A ver, sorprendeme. Mientras voy haciéndote el tuyo. ¿Qué quieres? ¡Una espada! ¿Qué vas a llamar tu espada? ¿Qué vas a llamar tu espada? ¿Sabes? Miren... ¡Aاتzę! ¡Ahtá! ¡Pero qué vamos a llamar tu espada, ya! que también me jade eso de ahi es grave es grave es grave campeon gracias es eso y a mi tambien me falta uno a mi tambien me falta uno cuéntame el tuyo este es tuyo ahhh 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 ahhh